En el marco del Pacto Ético por Boyacá, somos los camándulas tocándoles desde acá. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Tweet y con los otros como arroba camanduliemos. Somos los camándulas aquí, en el Pacto Ético por Boyacá 2.0. ¡Suscríbete al canal! 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 Y como lo baila Don Guadalupe Y el sapo y la rana señores Son dos animales distintos Uno menea la bemba Y el otro menea el ombligo El sapo y la rana señores Son dos animales distintos Uno menea la bemba Y el otro menea el ombligo Y el sapo a la zapa le cro cro A ranas, ranas, ranas Rana cuajito, dame un besito Y vamos al laguito Y el sapo a la zapa le cro A la rana, ranito Rana cuajito, dame un besito Y vamos al laguito Los sapos y ranas Cuando el sol caliente está bueno Los unos piden cachucha Y los otros piden sombrero Y cuando el sapito quiere Que la tapa le hable de amores Le pone su bruta Con muchos colores Y cuando el sapito quiere Que la zapa vaya a misa Y se levanta muy temprano Y le plancha la cabeza Y cuando la ranita quiere Que el ranito la acompañe Madruga viene mañana Y espera hasta que se bañe Y el sapo a la zapa le cro cro La rana, ranito, rena cuajito Dame un besito Y vamos al laguito Y el sapo a la zapa le cro La rana, ranito, rena cuajito Dame un besito Y vamos al laguito Los sapos echando la risa Y la zapa muerta de risa La rana tosiendo calzones Y el ranito que se los pone hoy Esto es para todas las ranas Y los sapos de Colombia Baila banca rana El sapo y la rana El sapo y la rana Y no tenían ruana Baila banca rana El sapo y la rana El sapo y la rana Y no tenían ruana Baila banca rana Y el sapo y la rana El sapo y la rana Y no tenían ruana Baila banca rana El sapo y la rana El sapo y la rana Y no tenían ruana Somos los camándulas Donde toca el requinto Laura Lacran Perdón Alarcón Bueno y un joropito De montaña Aquí de Jeta Y mente Los camándulas Mentiras Esta canción ¿Cómo se llama Don Jason? Linda Llanera Sí señor De Don Darío Ortiz Un saludo Si no está mirando por ahí De los señores de Santander Leyendas Aquí en Manos y Jeta Nuestra La versión de los camándulas Que suena y dice así ¿Y se puede bailar? Claro Por la sabana Yo me voy a recorrer A buscar una llanera Que me sepa comprender Por la sabana Yo me voy a recorrer A buscar una llanera Que me sepa comprender Linda llanera ¿Por qué no me das tu amor? Para arrullarse Ni brazos Y darte mi corazón Linda llanera ¿Por qué no me das tu amor? Para arrullarse Ni brazos Y darte mi corazón La busca por todo el llano Y hasta poderla encontrar Para estar juntito a ella Y así dejar de penar Para estar juntito a ella Y así dejar de penar Para estar juntito a ella Y así dejar de penar Linda llanera ¿Por qué no me das tu amor? Para arrullarse Ni brazos Y darte mi corazón Linda llanera Linda llanera ¿Por qué no me das tu amor? Para arrullarse Ni brazos Y darte mi corazón La busco por todo el llano Y hasta poderla encontrar Para estar juntito a ella Y así dejar de penar La busco por todo el llano Y hasta poderla encontrar Para estar juntito a ella Y así dejar de penar Linda llanera ¿Por qué no me das tu amor? Para arrullarse Ni brazos Y darte mi corazón Linda llanera ¿Por qué no me das tu amor? Para arrullarse Ni brazos Y darte mi corazón ¿Por qué no me das tu amor? ¡Vimos, camarita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué poder! ¡Qué manos! ¡Qué viento! ¡Qué de todo! ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? ¿Qué es eso? Se contalla uno con el ambiente Póngame el termómetro al requinto Comadrita Porque se sigue una rumba al espaldeado Como toca bailar Sin contacto de cara Por lo del tema Los protocolos Sí, señor Que el distanciamiento Solo sea mental Porque aquí Les contagiamos el sabor Y todo lo demás Aquí reinventando La rumba campesina Entonces hágale a ver Suéltela ¿Y cómo lo baila Peñilla? Vamos a cantar compadrito En la rumba al espaldeado Que la bailen tan bonitico Todos ha parejao Vamos a cantar compadrito En la rumba al espaldeado Que la bailen tan bonitico Todos ha parejao No se separa de mi hijita No se separa de mi hijita Y mire para el cielo Y mire para el cielo Como se mueven las estrellitas No se separa de mi hijita Mueva esa cinturita Y mire para el cielo Como se mueven las estrellitas Mueva esa cinturita ¡Gracias! ¡Gracias! Que sigan la fiesta, comadre, grita con alegría Que están bailando nos dicen que buena que es la vida Que sigan la fiesta, comadre, grita con alegría Que están bailando nos dicen que buena que es la vida Ahí nada más, muchas gracias Oiga, ¿una coplita o Jason? Una coplita así romanticona, ¿cómo la quieres? Bien romanticona Esta noche sí, mi vida, apenas rayan las 12 Tu mamá ya está dormida y el perro ya me conoce Pero me gusta el del dame un besito ¿Cómo es la de dame un besito, mi vida? Pero declamadita, dame un besito, mi vida, como siempre me lo dabas Con un tricito de lengua, con nariz mocos y babas Ah, pero eso es muy romántico Hoy con el despecho ecológico de los camándulas Comadrita, ¿qué me puede decir de esta canción prohibida en España? De esta canción prohibida en España podemos decir que es muy productiva, muy fructífera y muy valante ¿Usted sabe lo que es valar? Me tendría que explicar un poquito Vamos a ilustrarlo con esta linda canción Del documental Desusos en Villa de Leyva Y recordando esa forma tradicional de hacer la ruana, de trabajar la lana Aquí va ¡Y cómo lo baila Don Guadalupe Saltero! ¡Va! Por las tardes después de jornalear Me pongo mi ruana y me voy a caminar Y distraído por pensar en ti mujer Recuerdo las ovejas que tenía que guardar ¡Ay, oveja, déjate coger! Que con mi mujer me quiero encontrar ¡Ay, oveja, déjate guardar! Que toda la hermosa una ruana me dará Volvió al potrero sudando sin parar Corrió tras las pequeñas, las medianas de aquí pa' allá Mientras las negras no dejaban de balar El rebaño de la tarde parecía de no acabar ¡Ay, oveja, déjate coger! Que con mi mujer me quiero encontrar ¡Ay, oveja, déjate guardar! Que tu lana hermosa una ruana me dará ¡Vamos, la baila Diana! ¡Vamos! Por la mañanita me voy a camellar ¡Ay, oveja, déjate coger! ¡Ay, oveja, déjate coger! ¡Ay, oveja, déjate coger! Ya me dará Ya ver, ya ver, oveja Que quiere amanecer Ya ver, ya ver, oveja Que se la va a llover Ya ver, ya ver, ovejo Préstame el esquilón Ya ver, ya ver, oveja Páseme un pañolón Ya ver, ya ver, ovejo Ya está de madrugada Ya ver, ya ver, oveja Que es tan rabi pelada Ya ver, ya ver, ovejo Que quiere amanecer Ya ver, ya ver, oveja Y hace largo a llover ¡Ya la oveja visca y al cordero manco! Gracias, muchísimas gracias, gracias Somos el despecho ecológico Los Camándulas Para todos los rincones de Boyacá Con todos los verdes de la ala Z Para todos los sabores, colores y texturas Aquí va Un corrido carranguero De don Jorge Velosa Ruiz Y es por tu amor Que mi fue esta pena Hay esta pena Que no me deja en paz Y es por tu amor Que arrastro esta cadena De esta cadena Y ya no puedo más No puedo más Arrar con esta pena No puedo más Arrastrar la cadena No puedo más Y no es por lo que pese Por lo que pese Sino por lo que suena Suena más que una cadena Arrastrando Arrastrando Es por tu amor Que me volví chikuja Volví chikuja Porque antes no era así Era peor Y es por tu amor Que cosa hay más maluca Virgen del Carmen Porque te conocí Te conocí Allá donde sabemos Te conocí Allá donde nos vemos Te conocí Donde nos tastaciamos Nos tastaciamos Y luego nos perdemos Nos perdemos Con los camántulas Es por tu amor Que me estoy acabando Están acabando Que ya no sé quién soy Y es por tu amor Que no sé en qué me santo En qué me santo Mira cómo estamos hoy Estamos hoy Y eso sí es cosa grave Estamos hoy Pues si uno no lo sabe Estamos hoy Le corre la sospecha Hay la sospecha Por no saber la fecha Y es por tu amor Que ahora la nicotina La nicotina Carcome mi pulmón Uy ya casi una prueba Quédate en casa Y es por tu amor Que no hay una resina Hay la resina De la resinación Resinación Para dejar de verte Resinación Para poder perderte Resinación Para coger impulso Coger impulso Y dejar de apetecerte Bueno comadrita ¿Y para dónde nos vamos? Nos vamos por allá Para las tierras De por allí abajito ¿Abajito a dónde? De por allá abajito No sabía que yo tengo tierras allá Uy yo no sabía Que usted tiene tierras Por allá abajo Las tierras húmedas Y calenturientas Del Tolima Grande ¿Qué estaba pensando usted? Que hay que bañarse Y dale iba a decir Que hay que bañarse Para allá abajito Sí Muy bueno Vamos a cantar rajaleña Comadrita Pero un rajaleña De esos que son más viejos Que la moda De andar a pie De esos de cuando el limón Era veneno ¿Ah? Cuando el limón era veneno Adentro Con la guacharaca Adentro Buena María Yo está la yo está yo está Y aquí está la que me gusta Y está la yo está yo está Y aquí está la que me gusta Olé, olé Olé, Juana María Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Ángeles y serapines Ángeles y serapines Todos le apuntan al blanco Todos le apuntan al blanco El bizcocho de Guacirco Y el bizcocho de Guacirco Por lo tierno dura tanto Olé, olé Olé, Juana María Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Yo me casé con María Yo me casé con María Por las vacas que tenía Por las vacas que tenía Ya se acabaron las vacas Ya se acabaron las vacas Vaya la Boba María Olé, olé Olé, Juana María Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Yo me casé con María Yo me casé con María Por comer cosa caliente Por comer cosa caliente El fogón estaba fría El fogón estaba fría El fogón estaba fría Y yo convidando a la gente Olé, olé Olé, Juana María Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Te comiste mis tamales Me dejaste en olla fría Yo 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 me dejaste en olla fría Ole, Juana María, ole, 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 Juana María, te comiste mis tamales, me dejaste en la olla fría, te comiste mis tamales, me dejaste en la olla fría. ¡Ay, no me gasté ningún chicharrón! ¡Ahí nada más! Gracias, muchas gracias. Sí señor, somos los camándulas, donde toca la guacharaca mi amigo Camilo Cuellos, cómo lo baila, cómo mueve esos dedillos. Y seguimos con otra canción del disco Despecho Ecológico, esta canción se titula La Fama, menos palabras y más acción. Menos charlatanería y más carnicería Según nos dice la actualidad aquí ¡Apriete! Y gózalo en estas novedades Con los camándulas La fama de mi barrio Compra y vende al por mayor carne de paz Y carne de cañón La fama no es lugar donde termina vanidad Pero es un hueso duro en realidad ¡Ja, ja! Atiende y entretiene Cuales quieran la ocasión Vete por radio y por televisión Para comprar primero hay que dejarse antojar Porque el placer está en la variota Con la decencia se vende merudencia Y a falta de razón le siman corazón La sabura le sale medio dura Propaganda con garra completa la ración Y como lo mueves Y como lo mueves Allá nunca hay rebaja Pero vende medias bajas Y hasta las vacas placas Tiene alto valor Turma de toro, arisco Rebanadas, amortiscos Oberta para el pueblo, pan y circo Carne de mico De sapo y de lagartón Orejas de marrano Con la de ratón Pasas de pollo Mollecas de gallina Mortesino que no fabrica Se manda a hacer en chino La chinita que le chichalón glasoso Si Algo de chichalón con pelo También La chinita que le calaca Adentro china La fama de mi barrio Compra y vendía por mayor Carne de paz Y carne de caña La fama no es lugar Donde termina vanidad Pero es un hueso Dura en realidad Por silla verde Y chatas de velete Centro de cadera Para andulera Con la que quiera Para vender Toda la rellena Carne estrellada Rila reencauchada Poco libro Y mucha balda Y para los turistas Sobre barriga Con capul Porque doña constanza Saben lo que la fama No alcanza No, no La fama es una tatua Donde se cagan las palmas Muchísimas gracias Oídos, familia Almas colombianas Esto fue el despecho ecológico De los camándulas ¿Con qué se quiere despedir comadrita? Nos vamos a despedir con algo bien sonado Bien tocado Y bien topseado Bien rankeado Mejor dicho ¿Con qué será? Uy, este disquito No, mentiras Está en el disco La canción La florecita Del disco Viva quien toca Ahora si me iban redando un poquito Viva quien toca ¿De quién era la canción? De los carrangueros de Rakira Grabada por allá en el 81 ¿Quiénes eran esos? La historia de esta canción Es que la tocaron en un concurso Que se llamó La guitarra de plata Campesina en Chiquinquirá Y a los manes lo sacaron Los declararon fuera de concurso Porque la canción era muy bonita Y de ahí despegó De para arriba la carrera De los carrangueros Entonces En voces y jetas nuestras La florecita De las flores Desde el fardín Y una sola me complace Uy, una sola me complace Que si esa flor se marchita Y el corazón se me parte Uy, el corazón se me parte Y el corazón se me parte Esa mujer me tiene casi loco Vivo pensando en ella todo instante Pero que ganó con tanto recordarla Si ni siquiera me responde al hablarle Pero que ganó con tanto recordarla Si ni siquiera me responde al hablarle Mira mujer, ya que te regresaste Que casi quiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa hasta con gocas Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mira mujer, si llego a enloquecerme Tienes la culpa de ser así conmigo Aunque da tiempo si quieres evitarlo Y bien lo puedes dándome tu cariño ¡Gracias! 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 Esa mujer se fue pero volvió Y de su amor casi estaba curado Pero el regreso fue como recaída Y ahora me tiene peor de enamorado Pero el regreso fue como recaída Y ahora me tiene peor de enamorado Mira mujer, ya que te regresaste Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoca Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mira mujer, ya que te regresaste Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoca Y mi cariño por fin tú lo comprendas A esa mujer yo no sé qué le pasa Si es que no entiende o no quiere entender Que cuando un hombre, un hombre se enamora Del mismo amor se puede enloquecer Que cuando un hombre, un hombre se enamora Del mismo amor se puede enloquecer Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoca Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoca Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoca Y mi cariño por fin tú lo comprendas Muchas gracias Mujer que llevas el nombre de las flores Gracias por ver el video.